Ok, conexión, Cuba, Andalucía, José Castillo, Intensa Music, This is the official remix, David Marley. Desde Salvaleón, Danny DJ presenta... Ven, para que bailes con mi sonro y morena, y gózalo, ven, para que lo bailes sabroso. Ven, para que goces con mi sonro y morena, y báilalo. Ven, 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 vengo tú, ven, ven. Muévelo, muévelo, y si te gusta ven y muévelo. Ay, muévela sin cintura morena. Muévelo, muévelo, y si te gusta ven y muévelo. Ay, si te gusta el son, cubano pone sabor. Ven, para que tú bailes, mi rico cha cha cha. Castellano, qué bueno baila usted. Ven, para que tú bailes, mi rico cha cha cha. Ay, ven y muévelo, ay, ven y gózalo. Esta noche, mujer, no vas a parar. Y desavio, si te ponen a bailar. Si es el ritmo, no se está y no para de saltar. Bueno, se juntaron, no, no. Esta noche de Cuba quería tenerte. Esta noche de Cuba quería comerte. Cuba no pone sabor. No se juntaron. Vamos a juntar. Muévelo, muévelo, y si te gusta ven y muévelo. Ay, mueve la cintura morena. Muévelo, muévelo, y si te gusta ven y muévelo. Ay, no te gusta el son cubano, por el sabor. Oh, 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 oh. Quiero que tus piernas el control. Oh, 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 oh. A mí está bien suave, dámelo. Oh, 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 oh. Quiero que tus piernas el control. Esta noche, mujer, no vas a parar. Y desavio, si te pones a bailar. Si te rimos, no vas a ir a bailar. Bueno, se juntaron, mamá. Esta noche de Cuba quería tenerte. Cuba no pone sabor. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Quiero que tus piernas el control. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Quiero que tus piernas el control. Oh, oh, oh.